Calías solicita 18 meses de prisión preventiva en contra de César Inostrosa Pariachi, el ex magistrado que recordemos ha sido puesto en libertad en España luego de esta audiencia que él tuvo por el pedido de extradición por parte del Estado peruano. Así es, esto ya es en otro tema, la medida forma parte del pedido de ampliación de formalización de la investigación preparatoria contra el ex magistrado. Así es.